El amado Arcángel Miguel, su labor y sus ayudantes. Recopilado y editado por Thomas Prince, Maestro Ascendido en Moria. El Puente a la Libertad, 1953. Introducción por el amado Arcángel Miguel. Oh, mis amados, qué agradecido estoy, de que de nuevo, después de los eones de tiempo que han contribuido tan pesadamente al velo de la separación, nosotros vemos que al abismo que se extendía tan inexorablemente entre nuestro reino y el de la humanidad, se le está tendiendo un puente, mediante los esfuerzos conscientes y las propias energías físicas de corrientes de vida encarnadas, lo bastante alerta como para percibir nuestra realidad, y amando lo suficiente como para desear abrirse camino por encima de todos los obstáculos hasta nuestra presencia. Algunos seres humanos, de pie al borde de ese abismo, mirando con desesperanza a través de su aparentemente impasable vacío, llegan a la conclusión de que, después de la forma, no hay nada. Y hay algo de justo en su conclusión, porque sus ojos están opacados para percibir los débiles contornos del Eterno, que brillan en la distancia, y ellos perciben y sienten sólo la desesperanza del sin salida, del fin del viaje, pues los escarpados acantilados caen abruptamente por debajo de sus cansados pies. Estas personas se dejan caer desalentadas y pasan desde la pantalla de la vida a descansar por un tiempo en el misericordioso olvido del sueño llamado muerte. Otros, después de maldecir amargamente la brújula del corazón que los ha llevado al borde de la nada, vuelven sobre sus pasos y encuentran satisfacción temporal, saciando los sentidos y en estimular con rebeldía el impulso del alma hacia los atajos que conducen, aparentemente, a los pastos más verdes. Y los pocos, dulce esperanza de la tierra y alegría del cielo, valorando con calma la situación, esperan hasta que sus ojos espirituales estén enfocados, a fin de que actúen para ellos en esta nueva octava, hasta que al fin puedan ver la otra orilla, algunos con claridad, otros como un mero perfil de esperanza y promesa. Pero una vez seguros, estos pocos darán un giro a las experiencias de la vida de cruzar el abismo sobre las alas de la fe, sobre la conciencia que levita, sobre la visión proyectada, sobre la fuerza del alma de aquel que ha aprendido el camino que va más allá, y la renuncia altruista de regresar. Tanto si estos pocos descienden por los escarpados márgenes, como si lanzan un rayo de la luz de su propio corazón sobre las cavernosas profundidades, o tejen una soga de pensamientos, oraciones o afirmaciones y cruzan sobre ésta, ellos lo lograrán. Pero, de nuevo, de entre los pocos, rara vez existen aquellos que regresarán por el peligroso camino. Las benditas corrientes de vida que se ofrecen para hacerlo son los constructores del puente, de los cuales dependemos, para atender los cables sobre los cuales toda la humanidad recibirá las directrices divinas de los libres algún día. Los cables sobre los cuales ellos puedan, a su vez, enviar las peticiones de sus almas. Como este libro se ha preparado para esos pocos, puedan, mis bendiciones personales, descansar sobre el corazón y el alma de todos los que lo lean, y hacer que se conviertan en dichos constructores del puente, hasta que la hueste angélica tenga un puente de luz edificado sobre la fe, el amor y las aspiraciones de los hijos e hijas de la humanidad, y que sobre esta vía puedan ellos caminar libremente, a la asociación con aquellos que elijan tomar sus manos, compartir su visión, y adorar a Dios en obediencia a la ley de armonía y amor, la nota predominante del reino del cielo. Arcángel Miguel ¡Miguel, Miguel, ven aquí con tu espada cortada! ¡Miguel, Miguel, es tu gloria sin igual! ¡En tu mano flamea la espada, con la fuerza, la fe y el poder! ¡Miguel, sosteniendo la luz en la tierra, desde que ella surgió como estrella! ¡Miguel, Miguel, ven aquí con tu espada cortada! ¡Miguel, Miguel, es tu gloria sin igual! ¡Miguel, Miguel, es tu gloria sin igual! ¡Miguel, es tu gloria sin igual! ¡Miguel, Miguel, es tu gloria sin igual!